Hay muchas maneras de metalizar a la gente, ¿no? Nosotros la metalizamos con petardos, que era bastante importante. Canarias es una parte de África y nosotros queríamos practicar porque había salido la resolución 1514-1960. Proponaba una lucha directa contra el Estado español, una lucha armada, frases como aquella de elige tu bodo. Estaba mal visto, mal visto el M. Payac, porque se tachaba como un terrorismo brutal. El crear un Estado independiente de Canarias tiene total viabilidad porque Canarias tendría recursos suficientes para sobrevivir como un Estado. No el nacionalismo que existe en Canarias, porque es un nacionalismo que yo veo un poco turbio. Soy un poco de la frase de Secundino Delgado que dice soy español a fuerza de ser canario. Nació toda una generación apostando por un sentimiento común, independentista, nacional, donde Canarias se manifestaba como nación y todos estábamos ahí ilusionados en ese contexto. Claro, es que cómo se le va a negar a un pueblo su derecho a decidir de su futuro, tanto política, económica como culturalmente. No fue una organización que tú dijeras detrás de aquí hay una contundencia, nada. Es decir, nuestra dependencia es total cuando nosotros hacíamos depender al mundo de nosotros. En Canarias siempre el nacionalismo ha sido un movimiento minoritario. Yo creo porque no se ha sabido conectar con el pueblo. Se habían cargado algunos de nuestros militantes y los cogían, los torturaban, hacía de todos a los primos. Porque claro, nosotros tenemos la radio. Y a todos los que cogían los hacía polvo. ¡Suscríbete al canal!